hola amigos de youtube y bueno hoy traigo el resumen de los entrenamientos libres del gran premio de rusia y unos libres que los ha dominado ferrari como las dos sesiones las primeras sesiones libres los dominó rey conini en la segunda los dominó betel ferrari será candidata mañana para conseguir la pole no lo sabremos hombre no sé si será un favorito y aparte que el tiempo que va a hacer en rusia que va a hacer sol le puede favorecer a mercedes o sea que a lo mejor gana mercedes porque si dicen que el sol le puede ayudar a mercedes pero mercedes no ha hecho mucho en los entrenamientos libres pero bueno los entrenamientos libres no quieren decir nada de a ver empezamos vete el primero de 36 vuelto no 34 1 rey con en dobleta de ferrari en los entrenamientos libres 1 a ver si esto nos deja ha hecho un tiempo de 1 34 3 que más botas tercero el primero de los mercedes ha hecho un tiempo de 1 34 7 en los mercedes está un poco lejos de los ferrari hamilton cuarto 1 34 8 de stappen que se le ha parado el coche pues red bull no está haciendo muy buen inicio de la temporada porque sólo ha hecho un podio hasta ahora en tres carreras y ha sido en china que más restapen quedó tercero no sé si red bull va a ganar este año alguna carrera no lo sé pero queda mucha temporada es pronto para hablar riquiardo sexto masa séptimo bien más ha quedado séptimo julk en ver octavo que bien julk que me lo está haciendo este año octavo metiendo en 2 10 a un renault que el renault es un coche que no da para más y magnus el noveno también bien para el magnus y el checo décimo y estaba no con un décimo un día más bien indiscretito para force india que estará peleando por la séptima octava división seguro en este gran premio de rusia en 2015 consiguieron el podio bueno lo consiguió el checo pérez a lo épico porque mira e iba el tercero el checo vale y el adelantaron rey con en y genera el otro botas y en la última vuelta tuvieron una cien trozos y el el podio no se lo llevó el checo fue muy muy épico la verdad que más alonso dodecimo las mejoras de maclaren no han sido muy buenas porque en los libres uno han quedado alonso décimo tercero y ahora en los libres dos décimo segundo la mejora por lo que parece no han sido las mejores del mundo pero creo que este año que más claren va a ser como un 2015 ojalá que no pero bueno a ver qué pasa en los grandes premios siguientes para al menos ha estado a la altura de sus compañeros o compañera cada octavo y él ha quedado décimo tercero qué más creo que tampoco ha estado a la altura de sus compañeros su compañera ha quedado noveno y el décimo cuarto a ver qué hace gros ya que el año pasado hizo creo que un séptimo puesto en 2016 creo pues si no me equivoco caldoza y mal día para caldoza y ha quedado el décimo cuarto de los libres uno y décimo quinto bueno si el décimo quinto de los libres dos no sé si va a puntuar seis años tampoco en rusia está teniendo muy pero que muy mala suerte el piloto madrileño en el circuito de sochi en rusia que más bandor decimos esto tampoco las mejoras para él no han sido muy buenas su compañero ha quedado décimo segundo y él ha quedado decimos sexto para claren a lo mejor va a pasar un gran premio complicado es por lo que parece que veía de décimo séptimo mal día para todos los rossos también pascarle ley decimo octavo que ha superado al menos a un williams ya y aún y abuela su compañero pero seguro que berlín a lo mejor pasarás al acudo se mañana no se veremos qué es el tron mal no sé por qué ha quedado décimo noveno y algún problema habrá tenido que tener porque su compañero ha quedado séptimo no lo sé lo que ha pasado la verdad y eric son para ser parece el peor extraño de toda la parrilla de toda la parrilla de la temporada y bueno a ver qué pasa mañana en la clasificación ojalá que bettel se lleve la pole de mercedes este año está entre las cuerdas para conseguir la pole pero bueno a ver qué pasa mañana y en los grandes premios por cierto el siguiente gran premio es en españa en el momento que también subiré los resumen es igual será que te gusta este vídeo una la ley y suscríbete hasta la próxima saludos